Si la cancela estaré Queremos invitar A la gente De Charango De Terripoy Al Gay Marce Oraní Todo vuestro Oye, tú sabes cómo va en mi barrio Que calle donde todo doy en metros cuadrados Siempre nos van tratando de Charango las palabras Caminando desde el Chimpe hasta la Rambla Calle que te siente ruido mucho más fuerte Suerte Siempre para que escuchen lo que digo Digo ruido, digo bulla Con la patrulla Vente Para que no bulla Y para que no se ve lo mejor Reggae music, reggae para la ocasión Desde Charango viajando junto a la pegatina Rubeando aquí en el cine car para toda la gente ¡Dale! Fuego, fuego Mi Charango te baila el ritmo bueno ¡Fuego, fuego! Mi Charango te baila el ritmo bueno ¡Vamos! Fuego, fuego Mi Charango te baila el ritmo bueno ¡Fuego, fuego! Mi Charango te baila el ritmo bueno ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Dispara la espaculación Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Venga! 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 Se dan la mañana a noviembre frío en Galicia Sale la mañana como cada noche por la ría Ven como se acerca un antes tu gol Una vida Pero no saben que es lo que llevan dentro, contamina No está sin vida, se abre otra vez nuestra anida Nos tiran de nuevo, grita papote por encima Trayas de estera, cubiertas de negro, una rima Pero no saben que es lo que llevan dentro, contamina Y corriendo Y rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Todo cuyo no vale Todos los peces que llenan de burbunas, negras bañando la arena de arroz Humanos suspiran de llanto, revierta las manos, ven adiós a la mano Y yo, y yo, y yo, la marea se abre Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo El que nos convertirá yo, yo, en la severa que mira la mano El que nos convertirá yo, yo, en la severa que mira la mano Y le ordena, se verá, se mira la mano Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y la que rinde a la mar Y la que rinde a la mar Y los miedos se ve la que rinde a la mar Y la que rinde a la mar Y la mar